DONA LUNA, LA CARISMÁTICA Hola, mi nombre es Dana Luna, tengo 16 años y vivo aquí en Miami, Florida. A los 6 comencé a cantar, a los 7 comencé a componer, a los 9 comencé a tocar la guitarra y a los 11 el piano. Estoy componiendo temas y los subo a mi canal de YouTube y a mi Spotify, Dana Luna. Ahí van a encontrar todas mis canciones, covers y videos que yo he hecho. Tengo que ganar y quiero ganar porque la verdad es que sé que el escenario es mi lugar. Yo nací para cantar y por eso esto para mí lo es todo. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, jurado, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo te sientes esta noche? Súper bien, toda mi vida me llevo preparando para estos momentos. Ahora también traes una canción tuya. No, esta vez traigo una canción de Beyoncé, la de Listen, porque aparte de que soy compositora, quiero demostrarles que también soy intérprete y que estoy... Dispuestas a ganar, a llegar hasta el final. No, mi comadre iba a estar muy contenta, mi comadre Beyoncé, pues. Deja, mandarle un mensaje de WhatsApp. Yo estaba a cantar una morra a una de mi comadre. No sabía que hablaba español, Beyoncé. Exacto. Ese traducción pasó. En la matada. ¿Tienes talento, mi reina? Mucho talento, mi reina. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Eh, comadre! ¿Sí vieron? Oh, oh, sorry. ¿Y yo sí, yo sí? Ahí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Sí. Tú dices que tienes muchos talentos, llegas con una seguridad, casi, casi rozando en lo presumido, pero cuando te oye uno sí se queda como, bueno, pues que sí la trae la muchacha, ¿no? Cuando hay gente que dice, si no lo trae... Claro, si uno lo tiene, no es presumir, sino es hablar de lo que uno tiene. Pero a veces no conecta eso con el televidente y con la gente que en alguna etapa de la competencia, que si pasa la siguiente ronda, los votos dependen de ellos. Se llama Tengo Talento, Mucho Talento, no tengo mucha... Bueno, vamos bien. No tengo mucha humildad. Vamos bien. Estamos en un programa Tengo Talento, Mucho Talento. La verdad, es como un choque cultural para nosotros cuando alguien habla con esa seguridad. Además, tú eres argentina, hija de cubanos. La peor combinación que existe. No, a ver, tampoco me da. No, no, estoy hablando no en genética ni en talento, sino en el estilo de la autoestima, digamos que muy bien instalada, ¿no? Me mató. Vamos con el jurado VIP. Ana, estoy totalmente de acuerdo con mi futuro novio, Joss, ¿verdad? ¡Ese detallito lo podemos exponer en media hora! Cuando quieras, mi amor. Esa actitud desde el principio ya a nosotros nos pone un freno automático. Cámbiale ese switch a ser esa chavita que llegue y diga, mírenme y aquí estoy, descubranme, ¿sale? Yo soy así y yo sé que tengo lo que tengo, entonces por eso es que soy así. Tengo talento, sé que tengo 16 años y sé que puedo lograr lo que yo quiera lograr. Dana, todo el mundo impresionado con tu talento y también todo el mundo te dijimos exactamente lo mismo. Tómalo como tú quieras.